Oye, lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Aquel diecinueve será el recuerdo que en mí vivirá. Ese día, qué feliz tan feliz. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Oye, lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Aquel diecinueve será el recuerdo que en mí vivirá. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer.